Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro primer invitado por el día de hoy, para el día de hoy quise decir, vamos a hacer nuestro comentario de todos los lunes y quiero referirme a la situación que se está desarrollando en la parroquia La Vega. Una situación de violencia, de enfrentamientos armados entre grupos de delincuentes y cuerpos de seguridad, en fin. En días recientes hubo un operativo y de ese operativo resultaron detenidas numerosas personas. De acuerdo a lo que me señala el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega, a quien entrevisté en la mañana de hoy en Vladimir la Carta, hay denuncias de detenciones arbitrarias, de allanamientos a residencias donde viven personas que no tienen ninguna actividad delictiva, incluso hasta un joven que tiene años de actividad como pastor evangélico, a una muchacha que, de acuerdo a lo que me comentan, también llegó de Brasil hace menos de un mes y se la llevaron detenida, en fin. Y existe la preocupación de que los ciudadanos de La Vega están en medio de una batalla campal y se han producido ya situaciones de desplazamiento, es decir, antes La Vega fue, como él mismo me lo comentaba, un lugar para el cual llegaban, al cual llegaban ciudadanos de otras parroquias o de otras localidades, por ejemplo, de los Valles del Tuy. Y hoy está ocurriendo que se está yendo gente de La Vega, están vendiendo sus casas a precio de gallina flaca, en fin, por el temor que implica el vivir prácticamente a diario situaciones de esta naturaleza, a merced de grupos delictivos, a merced también de cuerpos de seguridad cuando llegan los operativos que no distinguen entre el que es bueno y el que tiene una conducta delictiva. En fin, es una situación preocupante. Y el padre, Alfredo Infante, hacía un llamado a buscar fórmulas que permitan resolver esta situación en paz. Es difícil, pero es una necesidad. Esto no es un tema que se resuelve solamente con medidas de tipo policial. Es un problema mucho más profundo que requiere, por supuesto, de atención en todos los órdenes, en el orden social, en el orden también de las políticas de inteligencia, porque, bueno, uno se pregunta cuántas de las personas que capturaron realmente forman parte de esas bandas. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Yo le pregunté al padre Alfredo Infante si la Defensoría del Pueblo tiene una vida, digamos, cotidiana allí o si va a esos lugares a atender las denuncias de la población, por ejemplo, de la llamada masacre de La Vega que ocurría en el mes de enero. Pues no ha ido la Defensoría del Pueblo a atender esa situación. Entonces, es algo que nos preocupa, por supuesto, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que los cuerpos de seguridad tienen que actuar en estos casos y es algo de lo que mucha gente se ha quejado, que no actúan los cuerpos de seguridad. El problema es que no actúen de manera irracional, que no detengan personas arbitrariamente para llenar un número, para hacer ver que se está actuando, sino que efectivamente vayan a la médula, que vayan realmente luego a una labor de inteligencia que les permite identificar a los verdaderos jefes de la banda y a los integrantes de estos grupos delictivos que azotan a la población de La Vega y de toda la ciudad de Caracas, porque todos nos sentimos afectados cuando esto ocurre. Pero básicamente en aquellos sectores populares donde, como decía también el padre Infante, se criminaliza la pobreza y esto es algo que debe ser visto con cierto sentido de la responsabilidad que se tiene con la población. Es decir, no es justo que si hay personas inocentes estén detenidas y no es justo que se practiquen procedimientos policiales sin la debida realización de tareas de inteligencia necesarias para identificar a los que realmente están involucrados en esto. Por supuesto que apoyamos la labor de la policía en cuanto se haga en el marco de la Constitución, pero también tiene que haber instituciones que vigilen el cumplimiento de la ley, porque no se puede atacar la delincuencia al margen de la Constitución. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.